¿Te has preguntado qué sucedería si fuéramos súper rápidos? Imagina una sociedad donde la velocidad humana se expande más allá de los límites actuales, desafiando nuestras nociones de tiempo y espacio. Aquí exploraremos las posibles maravillas y desafíos que podrían surgir si alcanzáramos niveles extraordinarios de velocidad. Transformación del transporte. Con la capacidad de moverse a velocidades extremas, el transporte humano experimentaría una revolución sin precedentes. Los viajes que actualmente toman horas o incluso días podrían completarse en minutos, transformando la forma en que nos desplazamos por el mundo. Eficiencia en la productividad. La velocidad aumentada impulsaría la eficiencia en todos los aspectos de la vida. Desde el trabajo hasta las tareas cotidianas, las personas podrían completar las actividades con una rapidez asombrosa, liberando tiempo para dedicarse a nuevas empresas y pasiones. Desafíos en la adaptación. Adaptarse a la velocidad aumentada requeriría un ajuste significativo en nuestra percepción del tiempo y del mundo que nos rodea. Las personas tendrían que aprender a anticipar y reaccionar a los estímulos a velocidades vertiginosas, lo que podría plantear desafíos cognitivos y emocionales. Cambios en la sociedad. La rápida velocidad de movimiento influiría en la estructura y la dinámica de la sociedad. Las distancias entre ciudades y países se reducirían drásticamente, lo que podría promover la integración global y la diversidad cultural. Exploración del mundo y el universo. Con la capacidad de viajar a velocidades increíbles, podríamos explorar y comprender nuestro mundo y el universo más allá de una manera completamente nueva. Las misiones espaciales podrían alcanzar planetas distantes en tiempo récord, abriendo nuevas fronteras para la exploración humana. Desafíos en la seguridad. La velocidad aumentada plantearía desafíos significativos en términos de seguridad. Los accidentes podrían tener consecuencias catastróficas a velocidades extremas, lo que requeriría un enfoque riguroso en la regulación y la infraestructura de seguridad. Nuevas formas de entretenimiento. La velocidad extrema inspiraría nuevas formas de entretenimiento y deportes, donde la rapidez y la agilidad se convertirían en habilidades destacadas. Desde carreras de alta velocidad hasta actividades extremas, las posibilidades serían infinitas. Revolución en la medicina y la ciencia. La capacidad de moverse rápidamente permitiría avances revolucionarios en medicina y ciencia. Las respuestas de emergencia podrían llegar instantáneamente, y la investigación científica podría acelerarse drásticamente con la capacidad de compartir conocimientos globalmente en tiempo real. Impacto en el medio ambiente. El aumento de la velocidad podría tener consecuencias en el medio ambiente, desde la generación de residuos hasta el consumo de recursos naturales. Se requerirían medidas cuidadosas para mitigar los impactos negativos y garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Reflexión sobre la humanidad. La capacidad de ser súper rápidos nos llevaría a reflexionar sobre la naturaleza de la humanidad y nuestro lugar en el universo. Nos enfrentaríamos a preguntas sobre el significado del tiempo, la identidad y la relación entre la velocidad y la calidad de vida. En resumen, si fuéramos súper rápidos, nos adentraríamos en un mundo de posibilidades emocionantes y desafíos sin precedentes. Esta capacidad transformaría la forma en que vivimos, trabajamos y exploramos el mundo, llevándonos a nuevas fronteras de la experiencia humana. ¿Y tú qué piensas? ¿Te gustaría ser súper rápido? Si te gustó el video, apóyame compartiéndolo y suscríbete al canal.